Hola amigos Feliz día de los muertos que se aproxima Recordando a nuestros seres queridos En esta ocasión les traigo un video Acerca de una historia Leyenda, ficción Pero historia sucedida Que a veces nos hace recordar las nostalgias Las cosas cotidianas de la vida que suceden Pero siempre dejan ese vacío Ese que fue cierto, no fue cierto Que pasa, que no pasa Porque sucede, porque no sucedió Entre nostalgia y algo de misterio Nunca decimos terror, porque no es terrorífico Es un mensaje que nunca vamos a entender Muchos nunca vamos a creer Y a muchos nos va a dejar muchas dudas Esta se titula El sepulturero y la niña Espero les guste Un pequeño Una pequeña leyenda Aquí circuló Allá en En un panteón cercano a los altos de Jalisco En aquellos tiempos En aquellos tiempos vivía Una señora con su niña Tenía una niña Dicen que era una niña muy bonita Y vivían solas en su casita En aquellos tiempos Y de repente la niña enfermó Y lamentablemente falleció Y pues consiguieron a darle Que hiciera sepultura En el panteón donde la sepultaron Era un panteón que está pegado A la orilla de una carretera A las afueras del pueblo Y el sepulturero tenía su casa A un lado del panteón Era el que cuidaba Era el velador Y era el que se encargaba Del mantenimiento de las tumbas Pasaron los días Y de repente En aquel El sepultulero dejaba A las cinco cerraba Y se iba a su casa Y siempre se sentaba Afuera de su puerta A descansar A tomarse una bebida O a platicar Con cualquier vecino O alguien que pasaba Después de unos días De aquella tragedia Nostálgica para la madre Una vez que estaba El sepultulero ahí Estaba tomándose una bebida Cuando de repente Miró a una niña Jugando A un lado De su banqueta De su casa No lo tomó en cuenta Bebía niños ahí Pero esto Pasó este día Y otro día Y volvió otra vez A manifestarse La misma escena Por ahí como a las siete De la noche El sepultulero No tomó mucho caso Porque Pues pensaba Que era alguna niña nueva Alguien que hizo Pero desde Día o tantos Y tantos Que miró Que ya tenía Algunos días Casi a la misma hora Y siempre Un día Se le ocurrió La saludó Y así Otro día Le sonrió Otro día Pero nunca se animó A preguntar Qué pasaba Siempre Siempre Miraba En la escena ¿Verdad? Eh El problema Fue que él Notó que siempre Casi estaba A la misma hora Y habían pasado Más de dos Tres semanas Hace eso Por fin Se animó A decirle Y le dijo Hola niña ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? Jugando ¿Y por qué no juegas Con tus amigos? Porque no tengo Ahorita amigos ¿Y qué haces? Esperando A mi mamá Oh ¿Estás esperando A tu mamá? Sí ¿Ella viene aquí? Sí Ella va a venir Ok Y así quedó Él siguió Pues no la maldició ¿Verdad? Él siguió Este Notando Y por extrañas razones Platicaban Que decía Nunca miró A qué hora Siba la niña Nunca Así pasó Un tiempecito Y hasta que volvió A llamarle la atención Porque seguía A la niña Y Nos Nos iba Y le volvió A preguntar ¿Y a qué horas Viene tu mamá? Lo cual Ella preguntó Mi mamá No viene Está en su casa ¿Y por qué Tú no estás con ella? Porque ella No ha venido Todavía Oh ¿Puedo llevarte? No Yo estoy esperando A mi mamá No Ya en esa ocasión El Cuidador del panteón Se sintió Un poco Nervioso Y empezó A cuidar A ver a quién Se iba la niña Lo cual Nunca se dio cuenta Siempre Siempre había Un motivo Que Se lo impidía Y no Y no Miraba Hasta que un día Decidió Y dijo Esto Algo tiene Algo no está bien Y se sentó Llegó A trabajar Se sentó Y esperó Y miró Cuando venía la niña Miró Que la niña Venía saliendo Del panteón De la puerta Del panteón Dijo Algo no está bien Porque Acabo de cerrar La puerta Cuando llegó La niña Le preguntó ¿Cómo estás? Bien ¿Qué va a ser Esperar a mi mamá? Oh Si quieres Te llevo con tu mamá No Porque ya Mi mamá Mañana Va a venir conmigo Oye ¿Va a venir tu mamá Contigo? Sí No ¿Y tú Dónde vives? ¿Por qué No vives con tu mamá? Oh Es que yo vivo aquí El sepulturero No quiso Investigar más Dejó las cosas así Y esperó Al día de mañana Cuando Viniera la niña Para Ver a la mamá Que iba a llegar Porque la dejaba Sola Y eso ¿Verdad? En la mañana Recibió La notificación Que tenía que abrir Una sopultura Nueva Porque Iban a ver Una señora Que había fallecido Después Hizo su Su Agujero Preparando la tumba Y alistándose En Llegó La Llegó La hora Llegó El El Cortejo Cúnero Y con La mujer Que había fallecido Procedieron Al sepelio Y Él terminó De hacer El Entierro A tapar La sepultura Lo cual Concedió Tapó Ya casi Todos se habían Ido Y cuando Iba a salir Nunca Desde que Abrió la tumba Nunca se fijó Que a un lado De esa tumba Estaba una tumba Más chiquita De una niña Cuando iba a salir Le oyó Una voz Que le dijo Gracias Por el tiempo Que me cuidaste Y volteó A ver Y miró A la niña Sentada Arriba De la tumba Y le dijo ¿Qué estás Haciendo aquí? Dijo Tú no puedes Estar aquí Tú ya debes De irte A tu casa Dijo No Dijo Yo ya Yo ya no Voy a mi casa Yo voy con mi mamá Ven te llevo Dijo No hace falta Mi mamá Ya está aquí Conmigo Y ya estoy Con ella Y miró Como la niña Se desvaneció Con una sonrisa Pero pues Nuestro amigo Sepulturero Casi se desmayó Salió Del panteón Con esos ojos Pues imagínense La escena Que vivió Y dicen Que se lo hallaron Desmayado En la puerta Del panteón No alcanzó A cerrar Tomó salidio Creo Del panteón Juegaba Algo impresionante Para él La gente Como era Cerquitos Que había gente Viviendo ahí Fueron Lo recogieron Lo animaron Y pasó El susto De su vida Y de allí Y de allí Salió La leyenda Del sepulterero Y la niña Una niña Que falleció Y siempre Esperó A su mamá Y su mamá Murió De tristeza Por la pérdida De su niña Y llegó 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 Con su hija Nunca más Volvió A ver A la niña Y platican Que también El susto Terero Renunció A su trabajo Fue algo Decía él Que no era Algo Que le aterrizaba Pero sí Era algo Que no puedes Digerir A la ligera Porque son cosas Que te afectan Porque no son De este mundo Las sobrenaturales Pues una historia Bonita Si lo ve Por un lado Pero también Es una historia Que no Creo que nos gustaría Pasar a ninguno De nosotros Esto sucedió En un panteón Recordando Los días Los muertos Los santos Inocentes Los fieles Difuntos Recuerden Que esta Temporada No se va a poder Ir a los panteones Pero sí Podemos estar En los altares De nuestras casas Y pedir Por nuestros seres Que partieron O podemos Oír Misa Escúchenos Recemos El rosario Les quería Compartir esta historia Espero les guste Suscríbanse A mi canal Que tengan Un feliz Día de muertos Y denle un like Si les gusta Saludos amigos Gracias Yes ¡Gracias!